La urgencia de alguna manera tenía que ver con que si no lo declarábamos servicio público esencial, el Estado no puede regular tarifas y si el Estado no puede regular tarifas, íbamos a tener un aumento muy importante en los próximos meses. En una situación de bastante desamparo para los usuarios, porque la verdad es que en este momento, en plena pandemia, la conectividad tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo, con la educación, con la salud, con relacionarse con los seres queridos, con poder ver a los familiares en el día de su cumpleaños y con todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, era bastante poco generoso de parte de las empresas no hacerse cargo de la situación que estamos viviendo. Así que este DNU, lo que viene, esta ley, lo que viene, porque un DNU una vez que se aprueba es ley, lo que viene a hacer es a volver a poner en discusión lo que pusimos en discusión en el 2014 y el macrismo después nos hizo retroceder durante estos cuatro años, que es que los servicios de internet, de telefonía móvil, de televisión paga, en este momento son esenciales porque el mundo ya es otro, el mundo cambió y la verdad es que nosotros para formar parte, para llegar a ejercer la mayoría de los derechos, necesitamos hacerlo a través de diferentes formas de conectividad. La verdad es que durante los cuatro años del macrismo, nosotros tuvimos un gobierno que lo único que le importaba era cómo cotizaban las empresas en la bolsa para hacer dinero del dinero y para ganar cantidades desmedidas en base a la timba financiera. Bueno, la verdad es que este gobierno piensa en otro tipo de empresas, en empresas que den trabajo, en empresas que generen inversiones, que traigan inversiones, pero también en empresas que cuidan al usuario y que hagan que, por ejemplo, en el tema de conectividad sea inclusivo y sea para todos y todas.